Béisbol de las Grandes Ligas 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 Ligas Béisbol de las Grandes Ligas Ligas Béisbol de las Grandes Ligas Béisbol de las Grandes Ligas Ligas Béisbol de las Grandes Ligas Ligas Béisbol de las Grandes Ligas 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 defensivo, pero cuando tú hablas en tercera base, tienes que batir, y tú lo que estás hablando es de Chapman como un jugador defensivo, de manera que vamos a ver lo que termina sucediendo. Señores, un equipo que no ha hecho grandes movimientos y está pendiente de una mejoría sustancial de cara a la temporada 2024, son los mediarroas de Boston, Monty. Un milloncito, firmó tres peloteros con un millón. El año pasado ellos hicieron eso, ellos eran ofensivos y batean muchísimo, un grupo de gente, ellos Tintor, ese grupo. Ahora, yo te voy a decir una cosa, tú sabes que la parte del relevo, el relevo tú lo construyes con poco dinero, un pinche remendado por ahí que viene de una operación, que fue a abridor y no le dan el chance, y tú armas un cuerpo de relevo, y con el bateo que tú tienes, relevo, la ecuación, relevo más bateo, da victorias. Le voy a poner un nombre sobre la mesa, el escogido, atención cámara aquí, el escogido anoche, es Manuel Ramírez, es una locura. Yo te lo digo. O sea, los números están buenos, está bien, perfecto, pero usted dice, no, ese lanzador está, él saca, no, el Manuel Ramírez está vasallando, al contrario, ese muchacho está un buen momento, está en salud, tú lo agarras y le dices, ven, todo bien, te tira. Toma 300 ahí, toma 300 ahí, resuelve. Toma, toma 800 mil dólares. Ay, muchacho. Tírame. Le hace un trabajo extraordinario. Tírame 30 juegos ahí. Nathalie Félix. Nathalie Félix, buen momento. No, lo de las estrellas de noche fue una pasarela de buenos brazos y de trabajo extraordinario, de manera que vamos a ver lo que sucede. Yo, Tim Turner, es un tipo apetecible. Todavía no ha firmado. Vamos a hacer la pausa. Antes, Cerveza República te invita, Cerveza República, te invita a disfrutar del sabor de la victoria en cada jugada, brinda con Cerveza República la tuya. Luego de la pausa, baloncesto, la jornada de hoy en el béisbol dominicano. Volvemos. Estás escuchando Pío Deportes en la Super 7.